Del viernes 25 al martes 29 de junio se aplicarán primeras dosis para personas de 40 a 49 años en la capital poblana con el biológico AstraZeneca. Ponga atención, viernes y sábado, el Hospital de Especialidad de 5 de mayo del ISTEP dejará de atender a la población de 50 años y más para vacunar solo a las personas de 40 a 49 años hasta concluir la jornada. Los de 50 que acudirían a dicho hospital podrán asistir a las clínicas 1 y 2 del ISTEP o al punto más cercano a su domicilio. Aquellas personas de 40 a 49 años, así como mujeres embarazadas para primeras dosis que tengan asignados los puntos de vacunación de las clínicas 1 y 2 del ISTEP los días viernes y sábado, podrán vacunarse en cualquier punto cercano a su domicilio. A partir del domingo, estos puntos serán incorporados a la logística de 40 y más. El resto de las 12 unidades médicas recibirán a quienes tienen entre 40 y 50 años. Los requisitos para recibir las dosis son El viernes 25 de junio corresponde a personas cuyo primer apellido inicie de la A a la E, sábado de la F a la J, domingo de la K a la Ñ, lunes 28 de junio. El viernes 28 de junio de la O a la T y martes 29 de junio de la U a la Z. De 8 a 11 de la mañana, personas de 47 a 49 años en adelante y 40 con alguna discapacidad. De 11 de la mañana a 3 de la tarde, deben acudir personas de 40 a 43 años y de 3 a 5 de la tarde, personas de 44 a 46 años. Recuerde que las mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses o más pueden acudir a la inoculación cualquier día y hora. Si tiene dudas, consulte el portal www.previenecovid19.puebla.gov.mx-vacuna y las redes sociales de la Secretaría de Salud. Set Noticias.